El Foro Artístico de la Feria Tlaxcala 2019 presenta los mejores conciertos gratuitos que no te puedes perder. 24 de Octubre, Alex Intec, 29 de Octubre, Rhymex, 30 de Octubre, Edwin Luna y La Tlacalosa de Monterrey, 3 de Noviembre, Lupita D'Alessio, 5 de Noviembre, Jessie y Joy, 6 de Noviembre, Big Javi y Los Tenampa y Lid and Roll, 12 de Noviembre, María José, 13 de Noviembre, Lucero, 17 de Noviembre, Mario Bautista, 18 de Noviembre, Intocable. Para mayor información, búscanos en Facebook como Feria Tlaxcala o en nuestro sitio oficial www.feniatlaxcala.mx